¡Aaah! 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 Sí, tienes mucha razón. ¡Claro, me regreso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Has cogido el coñito! ¡Vamos, vamos! ¡Zapopeta, yo quiero estudiar los corazones! ¡Yo quiero estudiar los corazones Zapopeta! ¡Me vuelve el coñito! ¡Me gustaría estudiarlo! ¡Me gustaría estudiar el corazón Zapopeta! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¡Gracias, Don! ¡Gracias, Don! ¡Gracias, Don! Deja ese coñito en paz A ver, a ver, que te dé envidia no es mi puta culpa, ¿eh? Vieja zorra Pero bueno, es que me va a quedar nada ¿Este es lo que te pasa? Vaya educación, mi puta Intentación americana, dime Muy bien, por favor, atendente Este corazón Ha empezado a parpadear Es el momento de hacer un ritual Para hallar lo que esconde dentro Tenéis que venir conmigo Voy a preparar los tambores Y prepararos para cantar conmigo por aquí ¡Otra pinche canción! ¡Otra pinche canción! ¡Otra pinche canción! ¡Separaros, separaros! Nos ponemos en frente tuya, ¿no? Eh, sí, o detrás, como queréis ¡Otra pinche canción! A ver, a ver Muy bien Vais todos a repetir conmigo ¿De qué te ríes? ¿Eh? A ver, saqué a Lolito de ahí Pues, Lolito, fórmate con nosotros Me gusta que me roce Me gusta que me roce ¡Qué bien se lo pasa! Ha venido de estar con la foca solito Está enterado Vamos a repetir todos Esto es difícil, ¿eh? Así que, por favor, mucha atención Vale, espera Sapo 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 ¡Sapo! 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 Se ha canchao, se ha divertido. ¿Qué le pasa al corazón? Parece que no sois lo suficiente poderosos. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! Tengo una idea, tengo una idea. Joaquity, por favor, acércate ahí. Perdón, perdón. ¡Muy bien! Necesito que... ...se invente una canción. No puedo estar cantando e inventando... ¡Vegenda! ¡Eres todo el chamán! Rubios, di alguna palabra, alguna rima. Intentaré utilizar tu energía. El Lolito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lolito! 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 ¡Lo notas! ¡Vamos, Lolito! ¡Dame un librito! ¡Vamos! ¡Lolito! ¡Puta canción está haciendo algo! ¡Vamos, Lolito! ¡Lolito! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ahí estamos! ¡Salimos al capa! ¡ ether! ¿Qué esto qué es? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Élicie! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? 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 ¡No! ¡Para! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable esa popeta! ¡Que hable esa popeta! ¡Dinos qué hacer! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Están entrando al led! ¡Ay, pendejo! ¡Dejá que hable esa popeta! Usted nació el hijo de puta que nos ha empujado, tío ¡D Assistant! ¡Yo estuve viendo! ¡Puladores impulsos provocadores! ¡Han provocado esto! ¿Ha salido mal? ¡Ha salido mal! ¿Cómo? Y me queda la culpa a mí, el que amanece Es tu culpa escuchadme bien por favor y silencio hemos abierto creo un portal a otro mundo y creo que es este mismo mundo creo que es carmalan pero porque me han aventado hemos provocado un portal a un mundo de corrupción a un carmalan corrupto tenemos dos opciones o entrar para investigar y liberar a los compañeros ah bueno estamos todos aquí no podemos irnos a casita y aquí no ha pasado nada tenemos que entrar tenemos que entrar a ver si está aquí puede estar aquí titanic un sapopeta es posible puede haber de todo ni siquiera calla ya que tu hijo está muerto ahí abajo queréis que entremos entonces si 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 vamos vamos a esperarle sapopeta si tienes un poco de como salpicaduras de leche en el brazo y yo sapopeta a michi yo si que quiero eso dame papel dame papel dame papel por favor y como lo has visto como lo has visto sapopeta entonces decidido vamos que es esto hay titis hay titis no hay titis hay titis evil titis y por qué los matas cabrón son titis son titis hay titis hay titis por todos lados para son demasiado revoltosos dime escuchadme no toquéis nada está todo corrompido hey lolito aléjate aléjate de los tiris aléjate de los tiris cabrón son distintos mira no me digas eso que te aviento eh a ver a ver no toques a los tiris no toques a los tiris cabrón 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 y cargan las cámaras de izquierda nocturna hoy a ver Luzu por favor tío quita toda la actividad no tapellados en la verdad Luzu ¿Luzu que te pasa? yo de casi 40 años cabrón en los tiras cabrón es que estoy aquí en Mordor y tu tiras tu pego en mi cara cuidado no toquéis esto cuidado no no, cuidado 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 a vos que nos tiris a vos que nos tiris a la verdad lo que esta m trend que me esta atacando pero a de ¿es ostia que guapo? es lo mismo de a que es esto éимости ooooh woooah vimos que saиль appropriate ¿Dónde está el demogorbo? ¿Dónde está el demogorbo? ¿Dónde está el demogorbo? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que salvar el mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Zack se está siguiendo tu hijo Es peor de lo que creía Es posible que estemos atrapados ahora mismo en este mundo ¿Qué? ¿Cómo que atrapado? No se puede estar ahí No hay que volver de aquí, ¿eh? Es imposible esto, no lo creo Hay un portal ahí No hay que volver este mundo Atravesemos, atravesemos, tenemos que ver No, ¿cómo se va Karmaland? A ver Nuestras casas, tú Está todo dado la vuelta, todo el mundo está dado la vuelta A ver Es un Karmaland Es un Karmaland al revés en el que Willy no hace ¡Pendejo! ¿Qué le pasa? A mí se me hace que usted es el racista, ¿eh? ¿Qué le pasa, sapo? Atravesemos el portal ¡Ay! ¡Adentro! ¡No! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí dentro? Es el punto infierno, gente ¡No! ¡No! ¡Es Sevilla! ¡Es Sevilla! ¡No! Pero ya no va a haber más lag Bajemos con mucho cuidado abajo Con mucho cuidado Se nota que aquí no está la casa de Vegetta, ¿eh? Va mucho mejor No es que hay aquí dentro de la casa de Vegetta ¡Ayy! ¡Jaja! ¡Joaquiti se ha aventado otra vez, eh! ¡Electri! 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 ¡Al dolito! ¡Lolito! ¡Aaaah! ¡Pendejo! ¡Y se vuelve a aventar! ¡Déjame aventarte a todos lados ya! Ay, cabrón Llévenme a mis amigos, por favor Gracias Se murió mi coñito, se murió mi puto coñito, cabrón Se murió mi puto coñito, cabrón Se murió mi puto coñito, cabrón Tras Fire Merlot Ay, es el viejo de Merlot, cabrón, mira nomás No, no, no diga esto, no diga esto A menos que Una chupadita Pero, ¿a menos que? No, no, no diga esto, no diga esto Astaroth Astaroth a por Astaroth ¿Por qué siempre hay un rey en todas partes? Pero toda la gente que ha intentado Eso le pasa a usted Menos nosotros, menos nosotros Estamos mamadísimos Que somos los putos amos ¿Cómo? Es verdad, eh Oye, Quacky, te han puesto la luz esta de los, del cum De las habitaciones Os están preguntando algo Sí, son como muy fuertes Estamos mamadísimos Al ítem de Willy, estamos todos mamadísimos Yo tengo una espada de mierda Me han robado la espada hoy Estáis más grandes o equivocados No sabéis el gran poder que tiene Astaroth Pero bueno El gran poder que tiene Amorant Pero bueno, si queréis seis cenizas Os indicaré Vamos al castillo de Amorant, vamos Para entrar al castillo primero Debéis conseguir las dos llaves ¿Al castillo de Amorant? Vamos, vamos El castillo de Amorant, vamos Vamos, pero ¿por dónde? Esperad, ¿por dónde? Por el grupo, por el grupo Por aquí, es por aquí Es por aquí, cojito El castillo de Amorant Que hay dos grupos Silencio, por favor Silencio, dice Zapopeta Vale, hay dos caminos Vale, ¿por dónde? Vale, ahí está Dos grupos Vale, facilito Me pido primero Dividiré yo los grupos, ¿bien? Vale, vale, vale Zapopeta lo pide No me coja el último, sapo En el grupo uno ¿Esta llave se esconde? Rubius Quackity ¿Qué? Fargan Fargan no está Los del otro equipo ya estáis No está por aquí Fargan Vale, no os preocupéis Yo os ayudaré en el grupo uno Vale, tú tienes En el grupo dos En el grupo dos Todo lo demás Te pide el best Claro Todo lo demás Todo lo demás Juan lo dice Para que... Vamos, vamos, vamos Esperad Hay dos más en el grupo dos ¿Queréis que nos pasemos uno al grupo uno? Hay un problema Claro, falta uno, ¿no? ¿Qué pasa? Faltan dos En mi grupo está todo bien porque estoy yo Y tengo mucha magia y además mi magia es muy poderosa Así que voy a hacer un ritual para dividirme en dos ¿Cómo? ¿Cómo? Me dividiré en dos ¿Y cómo hago yo? Si es que es Jesucristo Ya lo verás, ya lo verás Simplemente esperad un momento Tengo que colocar los tambores Otra canción A ver, a ver ¿Cómo te gusta? ¿Qué va a decir? ¿No es piche musical, sapo peta? Sapo, peta, escúpeme estas tetas Multiplícate por tetas ¿Qué va a decir? Esto será un ritual más sencillo ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale un paracetamu a este hombre, por favor! ¡Sal por favor! ¡Dale un paracetamu a este hombre, por favor! ¡Dale un paracetamu a este hombre! ¡Dale fuerte, coño! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aprieta! ¡Solvo el baracetamu a este hombre! 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 Oiga, don, usted ya tiene demasiada compasar en estos conceptos, ¿no? ¡Va, aquí, aquí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí salvo! ¡Se viene! ¡Ahí va, ahí va! ¡Apí, aé, 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 aé! ¡Apí, aé, aé! ¡Aah! ¡Empuja! ¡Ojo! ¡Esto es como el parto de atrás! ¡Yo te entiendo, yo te entiendo sapopeta! ¡Apóyale, apóyale! ¡Qué fresco! Ven aquí, dame un abrazo Se ve la cabeza riquita Se va a cagar, se va a cagar 100% Ahí está, ahí está el poder Más fuerte ¡Gagatagatán! Sácalo así, sapopeta Vale, esto es lo que he conseguido para vosotros Unos brillitos que os acompañarán Vale, es bien Está bien, está bien Está guapo, está guapo Está guapo los brillitos Yo los brillitos Aquí está el último que intentó, Japón No subestimeis a los brillitos Los brillitos son muy poderosos Vamos, brillitos Vamos, vamos Grupo uno por la izquierda Vamos Grupo uno Grupo uno No leí el documento Me da bastante pena el otro equipo Porque están un poco manquitos Sí, ¿eh? Sí A ver, ¿Lolito en qué equipo se quedó? En el otro Ah, pues ya chingaron Ya chingaron Quackity, hay dos equipos Y nosotros estamos en uno ¡Me, mea, ya han muerto dos! ¡Ya han muerto! ¡Ya han muerto! ¡Ah, pues al segundo ya han muerto! ¡Vamos! Tú, pero, sapo, sapo Después no te dará tiempo a visitar Quiero ver mi casa en el upside down Sí, pasaremos por ahí seguro No te preocupes Oye Sapopeta y... ¡Ah, mira! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¿Dónde vas, Quackity? ¡Eh, rata, rata! ¡No, no, no! ¡Solo es admin, Quackity! ¿Cómo que rata? ¿Cómo que rata yo? ¡No, no le trae, detrás, estos bichos! ¡Mira, le están pegando al Quackity! ¡Ay! ¡Es un admin! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pero, Quackity! Tienes equipo, tienes equipo, Quackity ¡Pero, Quackity! ¡Levántamela, por favor! ¿Puedo matar? ¡Matarlos! ¿Se tienen vida, estos? ¡No le dio la vida, Sapopeta! ¡Sí, sí, sí! ¡Levánteme, Sapopeta! ¡Le echo ganas! ¡Se lo prometo! ¿Cuánta vida han muerto todos aquí? ¡Pero tienen más de vida, estos cabrones! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Estoy tirado, señor! ¡Estoy tirado! ¡Hostias! A ver... ¡Tenemos que seguir avanzando, cuidado! Sí, tienes razón Yo sigo avanzando, yo sigo avanzando ¡Dale, Sapopo, Sapo! ¡Pues, pues, 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 pues! ¡No te muevas tanto! ¡Hostias! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Vegeta, hay un diablito que me la está metiendo toda! ¡Por favor, ayúdame! ¡A mí también! ¡Me la están dando duro! ¡Me curo, Sapopo y voy! Las expresiones de vida son muy bastas, eh ¡No me quito toda la vida! ¡Espera, espera! ¡Cuidado! ¡Vegeta, no! ¡Tened mucho cuidado, por favor! ¡Esta pofeta! ¡Levántame, por favor! ¡Pues, Sapopo! ¿Sabías que no estuviese preparadas para este mundo? ¡No, no, no! ¡Vengo preparado, vengo preparado! ¡Va a ver, va a ver, Sapopeta! ¡Va a ver, señor! ¿Qué arma dura llevas, Quackity? ¡Este! Iron helmet, iron armor, iron leggings, iron boots. ¡Piper! ¡Aaron, piper! ¡Dios, dios! ¡Sapopeta, tienes comida! ¡Yo voy con todo! ¡Y amante encantado! ¡Y ya me están reventando, eh! ¡O sea que es normal! ¡Normal que estés muriendo todo rato! ¡Ay, cabrón! ¡Sapopeta! Me voy a poner escudo, eh, creo yo. ¡Dios, gracias por esta caca que Dios nos ha dado! ¡Digo tú, Sapopeta! ¡Digo tú! ¡Ah, sí hay lag! ¡Sí hay lag! ¡Aquí sí está la casa de Vegetta, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Sapopeta, me da comida, por favor! ¡Sí, sí, voy, voy! ¡Cuidado el puto! ¡A ver! ¿Qué me dijiste? ¿Dónde está? ¿Qué te voy a... ¿Cómo me dijiste, cabrón? Está muriendo todo el rato, eh. Voy a pegarles con las flechas, yo. Es verdad, la flecha se le ha hecho la clave. No le hacemos nada, perfecto. Yo creo que sí, eh. ¡Sí, sí, sí, sí! Funciona. ¡It's working, it's working!